5 minutos por favor. 5 minutos por favor. 5 minutos por favor. Adelante. Adelante. Muy bien. Vamos a hacer una disculpa. Respiremos. 1. Sulta. 1. 2. Empezamos a ganar. Fuerte. Seguimos. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. Cerramos. 1. 2. 3. 4. 5. Vamos. Empiezo. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 5. 5. Ahora, las últimas unas abdominales. Me despido por favor. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Respiramos. Nuevamente. Muy bien. Gracias.